Debajo de mí, como os podéis imaginar, tengo una banqueta, porque si no me hubiera caído. Bueno, pues de eso vamos a trabajar hoy. Imaginar. Vamos a trabajar de visualizar, generar imágenes cuando leemos un poema o cuando leemos una novela. El autor, con sus palabras, mesa, carretera, edificio, torre, muralla, nos está proponiendo imágenes. El autor, cuando ha escrito, él tiene sus propias imágenes. Nosotros tenemos las nuestras y las incorporamos. La mesa del autor no será la misma que nuestra mesa, o quizá sí, pero de eso se trata. Y de eso precisamente va la acción de hoy, aparte del movimiento que yo hago al hacer los poemas. Eso se refiere en cuanto a la lectura activa. En la lectura pasiva, no voy a generar imágenes. Después hablaremos de esto. Se trata de un poema de Antonio Machado, el hospicio, y pertenece a Campos de Castilla, 1907-1917. El hospicio. Es el hospicio, el viejo hospicio provinciano, el caserón ruinoso de ennegrecidas tejas, en donde los vencejos anidan en verano y graznan en las noches de invierno las cornejas. Con su frontón al norte, entre los dos torreones de antigua fortaleza, el sórdido edificio de agrietados muros y sucios paredones, es un rincón de sombra eterna. El viejo hospicio. Mientras el sol de enero su débil luz envía, su triste luz velada sobre los campos yermos, a un ventanuco asoman, al declinar el día, algunos rostros pálidos, atónitos y enfermos, a contemplar los montes azules de la sierra. O, de los cielos blancos, como sobre una fosa, caer la blanca nieve sobre la fría tierra, sobre la tierra fría la nieve silenciosa. Bien, bueno, esta es la bandoleta, para que veáis, que es algo real y muy útil. Ahora voy a hacer la lectura activa. El hospicio. Es el hospicio, el viejo hospicio provinciano, el caserón ruinoso de ennegrecidas tejas, en donde los vencejos anidan en verano y graznan en las noches de invierno las cornejas. Con su frontón al norte, entre los dos torreones de antigua fortaleza, el sórdido edificio de agrietados muros y sucios paredones, es un rincón de sombra eterna. El viejo hospicio. Mientras el sol de enero su débil luz envía, su triste luz velada sobre los campos yermos, a un ventanuco asoma, al declinar el día, algunos rostros pálidos, atónitos y enfermos, a contemplar los montes azules de la sierra, o de los cielos blancos, como sobre una fosa, caer la blanca nieve sobre la fría tierra, sobre la tierra fría, la nieve. Silenciosa. Bueno, la primera lectura, para conseguir que no lleguen las imágenes, leo muy deprisa, que es lo que suele pasar muchas veces cuando nos leen poesía, y por eso nos desconectamos, y nos aburrimos. Y no es que el poema no sea importante, no es que la poesía que hay ahí detrás no sea buena, pero lo que hay que hacer es potenciar esa lectura, para que llegue. Y para ello tenemos que ir con el movimiento y despacio, como si fuera ópera. Por eso, cuando los cantautores le han puesto música a los grandes poetas, ha funcionado, porque al cantar la palabra se alarga y hay tiempo para que nos llegue. Bueno, vamos a ver cómo ha quedado esto. Gracias. Gracias.